¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo no la agarré o no la empecé desde cero. Tenía ya una planta baja ya en obra negra, sin losa, únicamente algunos muros. Les voy a dejar unas fotos para que vean el antes y ahora el después. Bueno, sí es notorio el cambio que tiene, obviamente, pero desde esa parte, desde esa etapa ya habían aprovechado un poco la pendiente del terreno. Lo que no me gustaba a mí es que manejaron como tres distintos niveles en una superficie o en un área de esta pendiente de prácticamente 15 metros. Pues bueno, entonces se sentían muchos escalones. Yo nada más lo cambié para distribuirlo en dos niveles. Desde el acceso sería uno y la recámara o el área íntima sería un segundo nivel. Y todo esto, lo restante del terreno, pues nosotros vamos a poner aquí una escalera flotada que va a ser para llegar hasta el nivel de la terraza volada que tenemos aquí. Que esta terraza volada me gusta mucho el juego en la volumetría que hace. Y bueno, acá en la parte de abajo vamos a poner una tira LED que vamos a poner aquí también vegetación y va a cambiar mucho este elemento y la referencia que tiene que estar metida con respecto a este pretil en la terraza. Pues bueno, ese juego volumen es lo que a mí me va a dar una sensación de que está flotando esta construcción con lo que le voy a poner aquí, que le voy a poner vegetación y iluminación indirecta. Entonces, bueno, vamos a ver lo que tenemos en avance. Esta sería la perspectiva, así en una diagonal. Aquí se puede ver todas las esquinas que tenemos, todos los ángulos rectos. En este hueco lo dejamos para una escalera marina para mantenimiento a la azotea. Y bueno, vamos a ver el frente de la casa. Aquí estamos al frente. Esta es la vista que tenemos ya con la casa totalmente repellada. Falta este canto del muro que atraviesa. Estábamos pensando, bueno, platicando en otros videos. Con otro arquitecto nos hizo la observación de abrir aquí un vano para una comunicación directa entre estas dos terrazas. Pero bueno, ya no se llegó a esa opción. Se queda el proyecto tal cual. Y a mí me gusta más así porque desde un principio este es mi intención. El dividir estos espacios y el levantar este muro que atraviese en fachada la construcción. Entonces, bueno, este canto no lo hemos emboquillado porque ya no es necesario. Sería pérdida de tiempo y de dinero porque aquí esto va a venir forrado. Recuerden que esto lleva un acabado distinto, un recubrimiento distinto. Entonces, no tiene caso que repellemos todo este canto si nos va a tomar tiempo y dinero. Que bueno, lo podemos aprovechar para otras cosas. Entonces, esto no lo hemos emboquillado pero ya todo lo demás está completamente repellado. Ya también hicieron la instalación de la pérgola. Es una pérgola muy similar a Proyecto Luxury. Se conserva en mis proyectos. También es como una constante que yo tengo en mis construcciones. Este tipo de pergolados. Está a base de herrería con una sección como la están viendo y unos travesaños indirectos para dejar entrar la luz solar. Pero también regularla un poco. Y encima de esto va a tener una cubierta de cristal en filtrasol. Seccionamos así. Es muy importante que ustedes al momento de hacer sus pérgolas también piensen en qué cubierta va a tener. Si va a tener cristal, entonces es muy importante seleccionar los travesaños que vas a tener. Para que ahí es donde se pueda seccionar también el cristal. Entonces, bueno, es importante que ustedes también seccionen su pergolado si va a tener una cubierta de cristal. Porque ahí es donde llegan las uniones del mismo cristal. A veces se pone a hueso pero aún así se tiene que siliconear para evitar filtraciones de aguas. Entonces, a veces si no se piensa eso, queda la división o las uniones de los cristales a la vista. Y de esta forma pues quedan ocultos así y pareciera que el cristal fuera una sola pieza. Entonces, consideren eso cuando vayan a hacer sus pergolados. Y bueno, esta es la vista que tenemos. Ya está la volumetría completamente cerrada. Todo el repellado exterior también está terminado. Y bueno, ya después de esto vendría el tema de acabados aquí en la fachada. Pero nosotros vamos a meternos a terminar igual la obra gris al interior en planta alta, repellados, aplanados y firmes. Ya después viene todo el tema de los acabados. Entonces, bueno, ya vamos avanzando en esta obra. Ya llevamos más de la mitad del trabajo. Y bueno, vamos a ver las demás vistas de la casa. Y ya por lo último les voy a mostrar cómo está el tema en la planta alta. Y les voy a explicar lo que les había prometido en otro video. Cómo es el repellado en plafones. Cómo es que se pone la malla de plafón. Y lo vamos a ver en un momento allá arriba. Bueno, ya estamos en la esquina de la parte de atrás de la casa. Aquí vamos a tener otro acceso. Que sería un secundario por la parte posterior para el garage. ¿Por qué? Porque esta es una calle. Es secundaria. Pero de todos modos podemos tener un acceso por aquí. Y lo vamos a aprovechar. Una entrada vehicular. Que se va a conectar con la misma que va a estar en línea recta. A la parte de la fachada principal. Esto es lo único que nos falta por terminar. Que ya se termina el mismo día de hoy. Los repellados en esta esquina. Es lo último para terminar todo en exteriores. Ya después vamos a subir a un maestro nada más a la azotea. Para que termine las boquillas de los pretiles. Y listo. Todos los demás se irían para el interior. Primero en planta alta. Tenemos que ir de arriba hacia abajo. Los repellados. Y de ahí todos para la planta baja. En lo que seca bien el repellado en planta alta. Para después hacer el aplanado. Que va a ser con fina. Y bueno, eso es lo que tenemos en el tema de los exteriores. Vamos a ver cómo vamos al interior. Aquí en planta alta. Estamos en la recámara número 4. Aquí ya se terminaron todos los repellados. Tanto en plafones como en muros. También al interior del vestidor. Ese cuarto también ya quedó terminado. Tiene un domo en azotea. Que vamos a iluminar todo este espacio. Porque no quisimos poner ventana hacia el exterior de la fachada. Entonces, bueno, eso es el avance que tenemos aquí. Y así es como se están haciendo los repellados en plafones. Vean lo que hacemos. Como ya les había comentado. Para las viguetas. Tenemos que ponerle malla de plafón. Que es esta que tenemos aquí. Esta es la malla de plafón. Así la pedimos nosotros en las tiendas de materiales de construcción. Y lo que tenemos que hacer es cortar esa malla con 10 centímetros más de cada lado del espesor de la vigueta. Para de ahí clavarla y amarrarla al plafón. Y después de esto ya poder empezar a hacer el repellado con la mezcla. Como lo está haciendo el maestro Migue. Así es lo que se tiene que hacer para evitar futuras grietas en estos espacios. Porque bueno, la vigueta ya es prefabricada. Entonces se tiene que hacer esto para evitar eso. También en este ejemplo pusimos malla de plafón. En donde nosotros tenemos una trave que viene desde la cimentación. En cuatro puntos. Vayan a ver videos anteriores para que vean. Cierra las puertas. Cierra las ventanas wey. Y cierra la boca también. Y bueno, como lo pueden ver en este ejemplo también en esta trave. Vayan a videos anteriores para que vean cómo fue que armamos esta trave. Que es un refuerzo estructural muy grande. Tanto en planta de entrepisos como la planta de azoteas. También hicimos lo mismo. También hicimos lo mismo. Se puso la malla de plafón para después el repellar, como lo está haciendo el maestro Migue. Este es el primer paso. Tenemos los reventones, como pueden ver, que es lo que nos va a dar la referencia para el espesor del repellado. Todo está al mismo nivel. Y acá en el baño, pues bueno, ya estábamos igual en el plafón, pero ya en etapa de la terminación. Así es como se cierra ya un repellado. Queda un acabado más cerrado. Y después de esto, pues el trabajo de boquillas que ya vimos en el video anterior. Entonces es lo mismo. El mismo procedimiento es lo que tenemos que hacer en todos los espacios. Ya el tema de repellados, pues se repite tanto en planta baja como en planta alta. Los trabajos son los mismos. Entonces ya después vendría la etapa de acabados, que ahí es donde se ve más avance todavía. Pero bueno, ahorita hay que ser pacientes. Si quieren ver más avance, pues en cuestión de dos, tres semanas es que se va a ver más. Pero bueno, con eso me voy a despedir. Espero que les haya gustado este video, que les sea útil. Si fue así, por favor, regálame tu like. No olvides suscribirte y activar el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy ArtoSketch, nos vemos la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los espacios de los espacios de los espacios de los espacios de los espacios.